Música Música Escudero Escudero Ayunca, sabi ko parang Un piloto Si Escudero Nasa Nasa highway Pero nandito lang siya National Road Diba mayroon yun Papunta doon Kanila yun Parang middle class Yung 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 Ano yung blacktop? Ang pablo pa rin ito Ang pablo pa rin ito Ang pablo 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 No, 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 no. Punta po lang direk sa Mount Panahaw yan. Ayan po ang sasalikuran. Nakikita na lang yung tagi-course. Ito ang pag-i-course. 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 ¡Hum! ¡Ey na na guys! Ako may tobe na ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Vale a ver? No solo un contractor. ¿Qué es lo que están? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Banding! ¡Pungkalin kami ng Dolores Eason! ¡Ah, ah! ¡Band-hid pa yung mga! ¡Ayun! ¡Hay pasiente kaming kasama! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hallo, guys! ¡Band-hid! ¡Band-hid! ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.